En nuestra ciudad, Jardín Maternal de Banda Norte Clausurado, el operativo se desarrolló en un establecimiento que estaba en funcionamiento en calle Muñiz al 1800. Personal del EDECOM llegó a colocar la faja correspondiente a partir de una disposición originada en la subsecretaría de la niñez. Tras denuncias por presunto maltrato hacia los niños, se decidió tomar esta medida. En Córdoba, abuela desaparecida desde el fin de semana. Atención, bomberos, policías y ciudadanos buscan a la mujer de 73 años que salió de su casa el domingo 2 por la tarde en la ciudad de Villa María y aún se desconoce su paradero. Se trata de Hilda Gay, quien fue vista por última vez caminando por las orillas de Ruta 9, camino a la localidad de Tío Pugio. Esperamos entonces que puedan encontrar a esta abuela. A nivel nacional, peso real. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, salió a enfriar hoy el proyecto de moneda común entre la Argentina y Brasil al sostener que esa iniciativa no tiene un plazo por ahora. En su visita al país, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mencionó ante empresarios el proyecto Peso Real y generó expectativas en los dos países.